...inconsistente y es insostenible para la defensa técnica de la señora Añez y es por eso que han apelado a una serie de mecanismos dilatorios para poder impedir que se pueda instalar incluso el juicio oral y lo que viene por delante van a ser también la aplicación y el ejercicio de una serie de actos que se llaman en el vocabulario de los abogados chicaneros para poder impedir que se desarrolle de manera normal nosotros estamos convencidos que a la fecha lo que debe hacerse es concluir con este caso golpe de estado 2 y también iniciar otros procesos en la justicia ordinaria ¿No va a proceder a un juicio de responsabilidades? No corresponde, hay una sentencia constitucional de 052 que ha hecho una interpretación y ha hecho un análisis detallado de todos los mecanismos que se habrían activado a efectos de poder viabilizar la posesión de la señora Añez como presidenta y todos estos mecanismos han estado alejados del cumplimiento de los reglamentos del Senado desde el artículo 35 adelante, de la Cámara de Diputados en el reglamento y de la Constitución Política del Estado en el artículo 169 ese famoso comunicado que pretendieron hacer valer como un tema absolutamente constitucional es absolutamente inconsistente, infundado el Tribunal Constitucional en su momento ya ha aclarado también este extremo y en consecuencia no amerita ya hablar de un juicio de responsabilidades amerita hablar de un proceso absolutamente ordinario